y flores para todo tipo de mujeres ingridas mujeres felices contentas mujeres abusivas hombres azules orquídeas y los años temprano en las obras es lo que ahora es una medialigencia claro, es la que más cuesta esta tenemos 350 no, la de 200 esta está bien, no me necesitan chacha, muchas gracias como que se dice? muchas gracias chacha oh my goodness chacha te sabría ahí, a ver como te fue mami mami, esto es candy si no, no es necesario que lo entiendas porque nunca le he sentido porque nunca le he sentido la razón con el corazón el corazón piensa no, mi vida para que te esfuerzas no me tienes que explicar no me tienes que explicar siempre amaré tu libertad por mucho que eso duela y si entiendo que quieres qué cae lo que será que será muero por escucharte ángel, ángel oh ¡Chachia! ¡Guau! ¡Mierda! ¡Gracias por lo menos! ¡Gracias! ¡Ay, no me quitan eso! ¡Chachio! No me quitan el cero y esa gente de la carterita ¡Chachio! ¡Gracias! 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 No sé si aún me recuerda